Conozcamos ahora las repercusiones que ha tenido la pandemia de coronavirus en el sector sanitario venezolano. Mayerlin Bravo nos informa desde Caracas. Durante los primeros días del mes de septiembre, Venezuela registra casi 57 mil contagios de COVID-19 y 452 personas han fallecido, esto según datos oficiales. La organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela insiste en que se deben sincerar estas cifras porque podrían ser aún mayores. Según sus registros, 150 trabajadores de la salud han muerto. Según datos de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, la cantidad de médicos y enfermeras que mueren a consecuencia del COVID-19 antes subía de forma semanal, ahora lo hace a diario. 32% de las muertes en territorio venezolano por coronavirus está relacionado con personal sanitario. En relación al número de casos, Venezuela sería uno de los países con más personal de salud fallecidos por la pandemia. Hay fallas con el equipo de protección facial, de mascarillas, de guantes, entonces nosotros también les hemos exigido a los organismos de salud nacional y regional que se aboquen a resolver esta difícil situación que atraviesa el sector de salud en el estado y en el país. Los reportes son que 4 de cada 10 hospitales no cuentan con guantes, que 4 de cada 10 hospitales no cuentan con tapabocas y que 8 de 10 centros de salud reutilizan el tapabocas, algo muy grave porque el tapabocas al tú reutilizarlo pierde la filtración y el trabajador queda totalmente desprotegido. Estas son unas de las causas por que los trabajadores en este momento estén muriendo. La pandemia ha agravado la crisis del sector salud venezolano. El número de médicos y enfermeras es insuficiente. La falta de insumos y de material de bioseguridad es el reclamo diario de los trabajadores que enfrentan en primera línea el virus. Dicen que no quieren ser héroes en el cementerio. Más de 80 enfermeras con clínicas subestivas a COVID-19. Aún a un lado del personal de enfermería que se encuentra en aislamiento domiciliario por contagio del COVID-19. El personal sanitario denuncia condiciones de trabajo desfavorables y bajos salariosos frente a la hiperinflación. Que se le asignen recursos extraordinarios como han ocurrido en otras partes del mundo. A nosotros el personal de salud que está constantemente las 24 horas dentro de los centros hospitalarios. Ese es el planteamiento. Hemos dicho que son por lo menos 30 dólares semanales que estamos exigiendo. Desde Caracas, Venezuela, Mayerlin Bravo para la Alianza Informativa Latinoamericana.